¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandra y en esta oportunidad les traigo los productos terminados del mes de diciembre. Sí, ya se terminó el año. Este video ustedes los van a estar viendo ya en el futuro, en el año 2023. Vamos a empezar y lo primero, obviamente, es leer en los comentarios qué quedaron de algún video pasado. Así que vamos con ello. Bien, hace poco hice un video de unos perfumes que me han encantado muchísimo, que son la reseña de los perfumes del perfumista chileno Cristian Barrera. Vayan a ver este video, está muy interesante. La verdad es que esos perfumes me dejaron impactada, son maravillosos. El primero de ellos es de mi querida Yui, que también es consultora de Natura y hace también videos. Ella nos comenta lo siguiente. ¡Qué novedoso video, Ale! No sé por qué jamás se me habría ocurrido pensar que habían perfumistas chilenos. Lo encuentro genial. Gracias por presentarnos este maravilloso mundo de las fragancias. La verdad, Yui, yo tampoco no sabía. Estuve viendo varios videos de varias compañeras con las cuales he conocido durante este transcurso. He hecho algunas colaboraciones con algunas compañeras que tienen canales dedicados exclusivamente a los perfumes. Y gracias a eso he ido ampliando mi visión perfumística y me he dado cuenta que sí, efectivamente hay perfumistas de una excelente calidad y son chilenos. Así que hay que apoyar este mercado maravilloso. No dejando de lado, por supuesto, a todos los demás perfumistas de todo el mundo que son fabulosos. Por supuesto que sí. Siguiente comentario, nuestra querida Pauli de su canal Percepción Olfativa y es ella una de las cuales con las que yo colaboré y que busqué muchos de sus perfumes que ella mencionaba. Y uno de ellos era de los de Cristian Barrera. También habla de Pastor Fragances. No recuerdo mucho en este minuto cuál otro más, pero también ella reseña muchos perfumes chilenos. Y me llamaron mucho la atención y por eso empecé a investigar. Me pareció excelente. Y la Pauli de su canal, como les dije, Percepción Olfativa, nos comenta lo siguiente. Ali, muy linda y honesta tu reseña. No tiene idea que Chocolate Last se había descontinuado. ¿A quién le mostraba el aroma? ¿A quién le mostraba el aroma? Se enamoraba completamente. Living Dark Coffee me gusta, pero siento que tiende un poco a lo masculino. Pero es muy potente y seductor. Con un café muy bien logrado. Un abrazo. Sí, lo que pasa es que Pauli, a mí me encantan los perfumes masculinos. Por eso me gustó mucho el Living Dark Coffee. Me encanta, por ejemplo, el Bleu de Chanel. Me fascina. ¿Cuál es el otro? El Sauvage de Dior. Me encanta. A mí me gustan mucho los perfumes masculinos. De hecho, me gusta mucho la presencia del Oud, la madera de Oud, en las fragancias. Uno de mis perfumes favoritos de Natura es el Esencia del Oud. Y es bastante masculino. Pero esa nota a mí me encanta. Me parece muy seductor. Al utilizarlo, por lo menos en mi pH, me gusta muchísimo. Así que parece que me gusta esa fragancia. Y gracias por comentar porque yo sé que te también te gustan muchísimo los perfumes y me encanta tu canal. Es muy, muy lindo y muy entretenido. Siguiente comentario, mi querida Paulita de su canal, consultora natura, Paola Isabel Pávez Cáceres. La Paulita nos dice lo siguiente. Ella también hace videos aquí en Chile. Este video quería ver y no había podido. Qué maravilla que pudiste conseguir, Decan. Te felicito, amiguita. La que sigue, la consigue. Ah, la que la sigue, la consigue. Y tú eres una de esas que lo que te gusta, te apasione y lo logras. Felicidades. Gracias, Paulita. Lo que pasa es que me ocurre que siento, o sea, esa es mi sensación. Yo pienso de esta manera, que uno tiene que luchar por sus sueños y por sus deseos. Las cosas no llegan solas. Uno tiene que buscarlas. Y así, y he perseverado en la vida. Y me gustaría hacer muchísimas cosas más. Yo creo que nada te debería de tener, nada. Lo único que lo hemos conversado muchas veces es que, lamentablemente, los temas de salud son los que de repente a uno la frenan un poco. Pero el resto, hay que darle nomás. Hay que darle. Y cuando se tiene algún problemilla por ahí de salud, bueno, tendremos que buscarle la solución. Yo sé, amiga, que tú estás en eso, así que te deseo lo mejor del mundo y que de verdad puedas encontrar la solución a tu tema de salud. Que estoy muy pendiente de eso. Nuestro siguiente comentario es de nuestra querida también, consultora Jennifer, que ella también es de Chile. Te mando un beso gigante, mi querida Jenny. Ella vende no solo Natura, vende Essica, que es de la compañía Belcón. Y también vende Oriflé. Y nos dice lo siguiente. Me encantó este video. Qué maravilla de contar con el apoyo de un perfumista chileno. Te pasaste espagüeno el video. Qué ganas de probarlo. Pero Jenny, tú lo único que tienes que hacer es hablar con Cristian. Ahí yo les dejé su WhatsApp y pregunta si tienes la posibilidad de poder probar alguno de sus perfumes. Yo fui insistente. Yo quería probarlos todos. Así que yo le pedí que por favor me los mandara todos. Pero tú, si quieres probar alguno en especial, se lo puedes pedir perfectamente. Ahí ustedes tienen que coordinar. Pero de verdad que esto nació desde la inquietud de poder conocer cómo trabaja un perfumista. De verdad que es un trabajo tan, tan riguroso. Es muy lindo lo que él hace. Y además es muy agotador porque como él está haciendo todo, o hace, las hace todas. O como todos nosotros, los emprendedores. Siguiente comentario. Nuestro diría Ecrita Love, que ella es de Perú. Hola Ale, los quiero todos por la descripción que nos brindas. ¿Cierto? Sí, de verdad que son todos, de verdad que son todos muy ricos. Obviamente para distintos gustos. Ahí lo dije. Pero a mí me impactó, o sea, me impactaron esos perfumes porque la gran mayoría a mí me gustaron. De hecho creo que hablé, no sé si son dos o tres los que no me gustaron. De los diez que probé, o sea, bastante. Siguiente comentario. Nuestra querida Tati Gurumis, guión bajo, curico. Ella nos dice lo siguiente. Hola Ale, buenísima reseña. Tan detallada y honesta. Yo compré el Chocolate Lass y por Dios el perfume rico. Amo, amo, amo. Y me duro un montón, tanto así que al final, aunque yo no me lo siento, las personas a mi alrededor aún lo notan. Muy buen perfumista Cristian Barrera. Sí, ¿verdad? O sea, en serio que yo todavía no me compro el Aguare. Porque a mí el que me encantó, el que me enamoró, el número uno, el número uno, es el Aguare. Te mando un cariñoso, un saludo, mi querida Tati. Así que un beso gigantesco para ti. Siguiente comentario. Eloisa Montes de Oca TV. Nos dice lo siguiente. Qué ganas de conocer los perfumes de Cristian Barrera. Eloisa, si tú eres de acá, de Chile, ningún problema. Comunícate con él por WhatsApp, por Facebook o por Instagram y los vas a poder conseguir. Siguiente comentario. Nuestra querida Jacqueline Faes Vidal nos dice lo siguiente. Hola querida Ale. Jamás había escuchado de los perfumistas chilenos. Deberás contarnos dónde los venden los tips. Porque tantos años que no se ha escuchado de un perfumista chileno. Saludos. Hay una casa perfumística, un local acá en Santiago de Chile. Y si no, si lo quieres para la región, porque yo sé que tú eres de la región, lo mandan. Lo mandan, no sé si por Stark o Chile Express, pero lo puedes comprar y te los mandan. Y también te pueden mandar decans. Puedes comprar, por ejemplo, un perfume para probar. Y le puedes pedir que te mande algunos decans, que son las muestritas de algún otro perfume que te pudiese gustar. Y ojo, que estos perfumes son un insecto. Un beso muy grande para ti Jacqueline. Siguiente comentario. Arroba user. Ya. Wow. Este usuario es un usuario un poquito complicado, pero lo vamos a deletrear. User-JF4TG7DN2Y. Bien complicado, ¿no? Pero bueno, Ale dice, gracias por tu saludito. Aquí siempre presente viendo tu contenido que me encanta. Muchos cariños para ti. No, cariños para ti, nada más que tu usuario está un poquito complicado de leer, pero se agradece que estés presente en mi canal, que me comentes y que me sigas por siempre. Muchas gracias. Siguiente comentario. Nuestra querida Beauty de Elena80. Oh, y ella siempre... Hemos hecho videos colaborativos con ella y tiene un canal de perfumes. Ella nos dice lo siguiente. Hola Ale, te acompaño en tu video. Te dejo un saludo inmenso. Otro para ti. Muchísimas gracias por estar presente. Siguiente comentario. Nuestra Erika, por supuesto. Nos vuelve a comentar nuestra querida Ecritalo. Ale, cuéntame si tienes perfumería de Jean Paul Gaultier. Deseo saber tu opinión y descripción de esos perfumes porque me quiero comprar uno para Año Nuevo o Navidad. Llegué medio tarde para la recomendación, pero los perfumes de Jean Paul Gaultier son maravillosos. Son de una calidad espléndida, pero el que me quiero comprar ahí estoy a la silla porque a mí me gusta lo dulce. Yo sé que te dan bien. Somos como medias parecidas en los gustos. Me gusta el standard by night. Tiene que ser el by night porque ese es como intenso, intenso y potente. Pero este es como más tirado para otoño y invierno, sí. Y el que no he probado y hablan muy bien de él es la belle, que es como la bella. Y de los que conozco súper bien son los de Hombre porque mi marido casi los tiene todos. El Jean Paul Gaultier, el Le Mal, el Hombor, el... Uno que es con la hojita, el Le Beau, el Le Beau Intense. El... Ay, no me acuerdo cuántos son, pero son varios que él ha probado y los de Hombre son... ¿Cuál de todos más bueno? Ay, qué buenos perfumes son los de Jean Paul Gaultier. Y nuestro último comentario es mi querida amiga Carla Becerra 788. Qué linda amiga, ¿cuánto el video de nosotras? Jaja, te quiero. Mi querida Caldita, en este mismo instante, cuando yo estoy grabando este video, se va a estar subiendo nuestro súper video probando perfumes con mis amigas. Así que no se lo pierdan porque es un video súper entretenido. Yo creo que varios ya lo deben haber visto cuando vean este video. Pero de verdad que lo pasamos muy bien. Fue una idea que se la copié a... El canal de Simple Noelia. La Noelia que es de Argentina. Ella casi siempre hace videos con sus amigas con relación a los perfumes. Y de hecho se lo comenté y le dije que quería hacer uno, que le quería copiar. Y ella me dijo, sí, ningún problema. Así que un día que nos pudimos juntar entre nosotras, ahí dije yo, ya no, tienen que venir, pero vienen acá a la casa, me traen sus, no sé, tres perfumes o dos perfumes que ustedes quieran, los favoritos de ustedes. Lo pasamos muy bien, nos reímos muchísimo, fue muy entretenido ese video. Así que espero que a ustedes también les guste y que lo hayan visto. Y entonces ahora comenzamos con nuestro video de productos terminados de diciembre. Y aquí cerramos porque después se viene, ¡Uy! Ustedes van a ver una cantidad de videos, yo creo que unos dos o tres, en donde quiero hacer el favoritos, los favoritos del año 2022 de maquillaje, quiero hacer el favoritos de skin care y cuidado corporal, y quiero hacer el de mis deseos para el 2023, lo que me quiero comprar, ojalá. Y ahí también les voy a contar si es que me resultó algo del año pasado, si es que puedo lograr algo de mis deseos del año anterior. Así que no dejen de suscribirte a este canal, darle a la campanita para que te avise cuando yo voy a subir esos videos. Bueno, si escuchan un poquito de ruido, lamentablemente tengo que tener la ventana abierta, porque es un calor acá en Santiago de Chile, que ustedes se mueren. Y eso que hoy está nublado. Pero bueno, vamos entonces a empezar con mi querido video de terminados de diciembre. Vamos a ver qué opinamos de estos productos que se terminaron. Y hay muchos con los cuales tenemos que hablar, y hay varios que lamentablemente se van a ir de la colección, así que hay varias cosas que conversar. Lo que sale siempre aquí son los champús de Homen, este es el anticaspa. Aquí no puede faltar este tipo de champús, porque de verdad son muy buenos, yo se los recomiendo muchísimo, y la verdad es que mis clientes que les he recomendado este champú, se siguen quedando con él. Muy buen champú. De hecho aquí está el otro, que es el anterior es el anticaspa, este es el anti-oliosidad, también de la línea Homen, es súper bueno, de hecho una cliente, yo creo que se los había contado, una clienta me decía, quiero el champú que tiene olor a eucalipto. Y yo dije, ¿cuál tiene olor a eucalipto? Y yo pensaba que era, yo pensaba que era este, al que se refería ella, pero este no tiene olor a eucalipto, este se parece su aroma a los de Head & Shoulders. Y este es el que tiene el olor a eucalipto, y después yo lo olía y de verdad sí, es bastante herbal y muy rico. Este es el anti-oliosidad, yo vendo mucho estos dos. Por aquí tengo dos envases, estos envases, la gran mayoría yo, los van a ver limpios, muy limpios, porque se van al reciclaje. Y aquí tengo los jabones de manos y cuerpos, que son de la línea Todo Día, y este es ciruela y flor de vainilla, y este es mango rosa y agua de coco. ¿Cuál de los dos más ricos? Son todos exquisitos. Por aquí aparecen dos bloqueadores solares, estos de la línea Buriti, y estos son los primeros eliminados que les voy a mostrar. Este bloqueador solar es excelente, es muy, muy bueno, pero es un bloqueador solar mineral. ¿Qué significa eso? Son los que te dejan la película blanca en la piel. La verdad es que es tan grueso, es tan grueso su textura, digamos, que de verdad que cuesta hasta que salga con la ducha. Tienes que, prácticamente yo me tenía que exfoliar la piel para que se me salga este bloqueador. Es muy bueno para los niños, porque como los niños están constantemente metiéndose al agua, entran y salen, entran y salen, de verdad que esto no se les sale. No se les sale. Así que yo lo recomiendo mucho para los niños o quienes tienen la piel muy, muy blanca. Esta es una tremenda pantalla bloqueadora. Aquí les voy a mostrar el que está así desocupado, que este es un favorito de nosotras, que es el bloqueador de la línea, esta es la de foto equilibrio de Natura. Esta sí que me encanta, porque este tiene formato Splash. Ahí está su dosificador. Y esto es genial, porque su textura es muy ligera y acá en casa es maravilloso. Lo usamos, pero felices de la vida, porque es un producto que no es pesado en el cuerpo, te protege, es Factor 30, así que es súper bien. Yo por lo general, en el rostro y en mis brazos, ocupo el mismo bloqueador, que es Factor 50, que es el de Kronos. Otro que estoy usando es las brumas también, de Eucerine y de Vici, que también son Factor 50. Eso lo ocupo en el rostro y en los brazos, que es donde yo más me tosto, estoy más expuesta al sol. Y las piernas, que no se me broncean prácticamente nunca, me cuesta mucho, ahí me coloco el Factor de Protección 30. Así que, se los recomiendo muchísimo, porque es bastante ligero. Por aquí aparecen dos jabones, que son de la marca Bad & Bodywear. Yo hace mucho rato que los vengo usando, y la verdad es que son súper buenos, pero este es en gel, porque tiene más pequeña la válvula, es en formato gel, súper rico, un aroma a limón exquisito, y este es un aroma a té, en espuma, con el dosificador más grande. Son muy ricos estos jabones, la verdad, muy, muy buenos, pero, si no están de oferta, yo no los compro, porque prefiero mil veces los de Natura, con los de Natura no tengo ningún problema, no son malos, pero tampoco, es que sea la gran, gran, maravillosa, no me terminan de convencer tanto. Solo los compré porque me salieron muy, muy económicos, me salieron como a 3 mil pesos cada uno, y cuestan 9 mil. Por aquí aparece el Shop Chura, que es el gel, que es el gel fijador para cabello de niños de Natura, que este lo ocupa mi hijo, que mi hijo no es pequeñito, pero si se coloca gel en el cabello, y él lo terminó de ocupar, y es un gel, pero es un gel más o menos gentil, no te deja el pelo tieso, pero a él le sirvió para lo que quería. Por aquí aparece el repuesto del tónico de Cronos, que este es uno de mis tónicos favoritos, bueno, ahí va otro spoiler, porque de verdad que pucha el tónico de Natura, que es bueno. Me encanta este tónico, yo lo recomiendo muchísimo, sobre todo para piel, que está muy reseca, el tónico hidratante de Natura es muy bueno, así que está su repuesto, y lavado para irse al reciclaje. Y aquí aparecen dos que son, el bifásico de Cronos, y el agua micelar de Cronos. Generalmente, todos estos productos se terminan como al mismo tiempo, no sé si se habrán dado cuenta, porque claro, pues es la rutina diaria de uno, y la verdad es que, casi todos los productos se desocupan, como en el mismo tiempo, y funcionan maravillosamente bien, nada que decir de los productos de Cronos, de Skincare, son todos muy, muy buenos. Por aquí aparece, un empaque de las toallitas húmedas, que son por un lado exolente, por el otro lado es liso, que es de la línea Fases. Nosotros la verdad es que no lo ocupamos para el rostro, sino que lo que hacemos, es ocuparnos para, en caso de, cuando nos estamos maquillando con la Valentina, para corregir algo, o lo que yo hago, es que, luego de sacarme el maquillaje con el bifásico, le pongo a estas toallitas, hago el micelar, y me retiro toda la base restante de mi cara, y del cuello, y posteriormente, me lavo mi cara. Entonces, para eso lo utilizo también. Por aquí aparece este envase, que es de los pétalos desmaquillantes, este es de la marca Equal, creo que lo venden en el líder. La verdad es que ha mejorado bastante su fórmula, está un poquito más prensado, no suelta tanta pelusa, bastante buenos. Por aquí aparecen desodorantes de la línea Natura, este es el de biografía, y este es el de hierba, limón y menta. Los dos ningún problema, los desodorantes de Natura también, son excelentes productos. Este es un producto que estamos extrañando muchísimo en Natura. Este es el mousse de pitanga. Es una crema para el cuerpo, textura mousse, que viene en este pote, del aroma de pitanga, y la verdad es que lo hemos extrañado tanto, porque no lo han lanzado, ahí está todo desocupado. No han vuelto a lanzar la crema de pitanga, y es una pena. Es una pena porque este mousse de verdad que es una maravilla. Por ahí está. Pero no sé por qué no lo han vuelto a lanzar, y estamos sin crema de cuerpo de pitanga. Se nos acabó. Así que por favor Natura, vuelve a sacar este mousse, que es una maravilla. Es ligerito, suavecito, se absorbe súper bien. La Vale lo encontró fantástico. Para el cuerpo, para ella, es su favorito. Esta textura mousse, a ella le encantó. Por aquí aparece un champú en seco, de la marca Lee Stafford. La verdad es que sí, los champú en seco cumplen con su función. Este deja un poco de residuo blanco, pero si lo necesitas, sirve igual. Este lo encuentras en todas partes, y no es un producto tan caro. Por aquí aparece el repuesto de la espuma de rostro de Kronos. ¿Ven? Aparecen todos los repuestos porque ya renové toda la línea completa de skin care. Toda la tuve que renovar porque ya se me había terminado todo. Es uno de mis favoritos. Por aquí aparece esta, que es favorita también en la casa. Es el agua termal de Aven. Es una de las mejores aguas termales que hemos probado. Y la verdad es que esto te sirve para refrescarte, para calmar tu piel. Si tienes algún brote, si tienes alguna irritación, si te quemaste con el sol, agua termal de Aven soluciona todo. Es buenísima. Lo que sí, quiero recomendarles que jamás las aguas termales, nunca las agiten. Porque si ustedes agitan las aguas termales, se bloquea el dosificador. Porque el agua termal contiene minerales. Y esos minerales van a obstruir la válvula. ¿Ya? Así que nunca, nunca, batir el agua termal. Jamás, 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 jamás. La única que ustedes pueden batir es la que es de Eucerin, que es de... que tiene ácido hialurónico, porque esa no es un agua termal. ¿Ya? Esa es la única que pueden batir. Pero la de Aven, la de La Roche, la de Vichy, la de Uriage, no hay que batir. Por aquí aparecen dos repuestos de las cremas Cronos, la de día y la de noche, por supuesto, y limpiecitas porque se van al reciclaje y me encantan todas las cremas Cronos yo uso la de 30, la de 45, la de 60, la de 70, sin ningún problema. Están clasificadas única y absolutamente según la necesidad de tu piel. No es porque tú, porque tengas 30 años, o 60, o 70, la tienes que usar. No. es porque supuestamente a esa edad, tú vas perdiendo, por ejemplo, elasticidad, vas perdiendo luminosidad, vas perdiendo vitalidad. Entonces, por eso es que están clasificadas. Pero, tú puedes usar la que tú quieras con la textura que tú desees. Por aquí aparece un primer hidratante de rostro. Este es de la marca Essence. Este primer es muy bueno. Es uno de los mejores primers del rostro que he probado. Buenísimo y económico. Lo único malo es que el gotario no funciona mucho. Pero este funciona a la perfección. Así que si lo ven por ahí, compréndselo porque es súper bueno. Por aquí aparece el Serum Intensivo Lifting Pro Firmeza, que es el nuevo de Cronos. Lo tengo en su cajita porque todavía no les hago la reseña. Tengo que hacerla. Este es el nuevo formato. Lo ocupamos todo. Ahora lo reemplacé por el de ácido hialurónico, que me encanta. También es uno de mis favoritos. Me fascina. Y este, no les voy a hablar mucho del tema porque próximamente viene el video de... No sé si próximamente en realidad, pero quiero hacerles el video de este serum para que sepan bien cuál es mi opinión y si me sirvió o no me sirvió, qué beneficios puedo tener con este serum de Natura. Por aquí aparece un bifásico, que es el BioSeals de la marca BioDerm. Ustedes saben que hemos estado probando distintas marcas. Esta es una marca de alta gama, pero yo compré estos productos, como ustedes ya lo saben, siempre en ofertas. Siempre me estoy fijando en las ofertas y la verdad que es un bifásico que funciona súper bien, pero que no hace nada maravilloso. O sea, hace lo mismo que el de Kronos, que el de Lebel, o sea, cumple la misma función que esos bifásicos que son un poco más económicos y este solamente lo volvería a comprar si es que viene en oferta, pero si no, no es necesario porque cumple la misma función que todos los demás. Por aquí aparece este maravilloso serum, que es el Serum Genifique de Lancome. ¡Wow! Este serum a mí me encanta, me fascina. Los productos de Lancome jamás han sido una decepción. Siempre es un grato acierto. Siempre es grato usarlos, porque de verdad qué producto más bueno, todos son buenísimos, no se van a arrepentir si compran Lancome. Muy bien hechos estos productos. Así que este de Lancome, tristemente, el Genifique, se nos ha terminado. Tengo ganas, sí, de probar el nuevo serum, que es un serum que viene como con tres fórmulas en uno. Ese serum lo quiero probar. Por aquí aparece también de Lancome, que esta es la crema de DIA, la Rinergy Multi Leaf. Maravillosa. Muy buena crema, excelente producto. Me encantó, me fascinó. Y debe estar por ahí la crema de noche. Y por aquí está la misma, Rinergy Multi Leaf, que esta es la de noche. Así que me encantó usar esta línea, la de DIA y la de noche. Muy buenas cremas, una densidad exquisita para piel seca como la mía. Me vino, pero espectacular. Por aquí aparece, este es el contorno de ojos, que es el All About Eyes, de Clinique, también. Maravilloso este contorno de Clinique, muy bueno, pero este se lo terminó la Valentina, si no me equivoco, sí, porque yo estaba usando el de, no me acuerdo si era el de Lancome, o el de Estelore, el que estaba usando yo, pero ahí ya se terminó este, que es el de Clinique, pero yo también lo usé. Muy bueno, muy buen productivo. Clinique también es otra marca, excelente. Por acá aparece, este tónico facial, de té verde, que es de la marca Isadora. Si no me equivoco, no estoy segura si se los mostré o no anteriormente, pero este es un tónico, muy ligero, esto es una agüita, muy bueno, excelente. De hecho, por ahí queda un poquito, porque tenemos que hacerle, el video, de lo que opinamos, con respecto a esta marca, que utilizamos su línea, de skin care completa, con la Valentina, y ya tenemos una opinión de ellos. Pero les puedo anticipar, que este tónico, es muy bueno. Por aquí aparece, la crema, que estaba usando la Valentina, no sé si la usó de día o de noche, pero esta es la Ultra Facial Cream, de Kiehl's. También, maravillosa crema, muy buena. Es una textura, entre gel y crema, bastante ligera, y muy rica también, para este tiempo. Aparecen por aquí, toaditas húmedas, esta es de la marca, Parent's Choice, vino con ese monito ahora, y esta es la, que siempre utilizamos, son súper buenas, nada que decir. Las utilizamos, por lo general, para limpiar zapatos, limpiar, no sé, las superficies, ese tipo de cosas. El shampoo, y el acondicionador, de cabello liso y natural, que este es, el shampoo Lumina, favorito de la Valé, es su mega, mega favorito, no puede estar sin él. Yo creo que para ella, este es su, su number one. Para mí es otro, que ya lo van a saber, pero para ella es este. Por aquí aparece, la crema Tucumá, que ya imagínense, se rompió hasta la capa, se terminó toda, esta crema de cuerpo de Tucumá, es muy bueno. Tucumá, es una mezcla, de castaña, y ucuba, en la textura, porque es muy rica, muy, muy como la castaña, muy agradable usar, pero muy beneficiosa, como ucuba, entonces, me parece mucho, me da la impresión, que fuese como una mezcla, yo sé que Tucumá, es otro activo, pero yo siento, que es una mezcla, entre los dos, como que tiene mucha efectividad, es muy buena, para pieles rastecas, pero además de eso, tiene una textura, y un aroma, bastante agradable, por aquí aparece, esta laca, que es de L'Oreal, la Hellnett, que esta la terminó de usar, Nicolás, porque nosotros la utilizamos, de repente, cuando nos hacemos, moñitos, así como muy ajustados, y para los pelitos, ocupamos un poquito, de esto, esta laca, pero últimamente, como Nicolás, tiene unos peinados, así como, muy modernos, y todo, entonces, la ocupaba muchísimo, y por eso se, ocupó todo el gel, y ocupó toda la laca, que había en esta casa, así que ya no hay nada, por aquí aparece, este primer de rostro, que es el, Fresh It Up, de Catrice, lamentablemente, este ya no está, disponible, tienen otro, que no nos gustó, pero si este lo ven, en alguna parte, cómprenlo, porque de verdad, que es un muy buen producto, es un gelcito, hidratante, que te deja la piel, pero maravillosa, para aplicar la base, lamentablemente, ya no está disponible, tengo por aquí, este aceitito, de cutículas, para las uñitas, que es, California Mango, este lo compré, en la tienda, ay, como se llama, se me olvidó, se me olvidó completamente, pero está, está al lado, de la tienda Make Up, que está en Plaza Gaña, no me acuerdo, como se llama, mi cabeza, siempre me acuerdo de todo, pero no me acuerdo, pero este aceitito, es súper bueno, un aceite de cutícula, funcionó súper bien, tiene hasta, la hojita del mango, siempre hay que tener, un aceite de cutículas, para las uñas, porque sirve de mucho, así no salen pellejitos, por aquí aparece, este sacapuntas, que es de la marca, Beauty Tools, que esta lo venden en DBS, y la verdad, es que la Valentina, lo desechó, era de ella, porque se lo echó a perder, y le, prácticamente le embarró, un, un delineador de labios, se echó a perder, no funcionó más, y, le destruyó un lápiz, así que se va a la basura, malo, 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 porque yo tengo uno, que no sé de qué marca es, no sé si es, si es de la marca S, no tengo idea, de qué marca es, no puedo acordarme, de qué línea es, y, me ha salido tan bueno, porque lo tengo años, 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 y jamás, me ha hecho daño, a ningún lápiz, ahora que aparecen, dos, dos sombras en crema, que esta es de la línea Catriz, que también se van eliminados, ustedes seguramente van a ver, un video que hicimos, que es el video precioso, que hicimos con la Valentina, del calendario de Adviento, que hicimos un resumen, de todos los días, que ocupamos las sombras, y los labiales, y ahí les contamos, por qué dejamos, de usar estas cosas, por qué las desechamos, y de hecho, aquí tenemos, estos otros, que son de todo moda, que ella desechó, los suyos, y yo también deseché, los míos, son dos rosados, y dos beige, y también son sombras en crema, funcionaron bien, al principio, pero ya, ahora ya, como que, se pusieron medio extraños, y decidimos, dejar de usarlos, porque ahora cuesta, difuminarlo en el párpado, como que, no, se va, también se va, de la colección, esta paleta, que es de Glam Factor, porque tiene muchos años, dejó de difuminar bien, como que perdió su, su efecto, digamos, pero, lo utilicé bastante, ahí ven, que lo utilicé, por ahí, que lo utilicé bastante, toqué pan, en dos sombras, así que, se usó muchísimo, después tengo por acá, esta otra paletita, que alguna vez, la compramos en DBS, y es una paletita, que es como, así, multi-use, y también, tiene muchísimos, muchísimos años, y la verdad, es que, la parte, digamos, del rostro, de los labios, ni siquiera, la estaba ocupando la Vale, y la parte de abajo, que es la de las sombras, si bien, es cierto, los colores, eran bastante bonitos, ya como que, en su colección, tiene tantas paletas, que no era necesario, tener esta, que es tan, tan antigua, yo creo que, esta debe tener, como, unos 6 años, en la colección, entonces, ya, es demasiado, se supone, que una paleta, te dura, 24 meses, o sea, 2 años, por lo general, uno tiende a tenerlas, un poco más, pero, la recomendación, es tenerla, 2 años, entonces, está más, que antigua, otra, que también, está muy antigua, que he hecho, también, desde la Valentina, la desechó, es esta, que es de Essence, también, la ocupó muchísimo, pero, lo mismo, tiene, tiene demasiado tiempo, y, la verdad, es que, ya en su colección, tiene colores similares, entonces, no es necesario, que la tenga, y la otra, que también, la va, le desechó, tres paletas, yo, una solamente, ella desechó, tres, bien, decidí ahí, mi hija, esta, que es de, Ocalan, es una paleta, arco iris, por ahí está, tiene un espejo, precioso, la verdad, es que, esta paleta, está nueva, nunca, le gustó mucho, porque, todos sus colores, son con brillos, satinados, y la verdad, es que, no pigmenta, tan bien, aquí va uno, sí que, fue mi decisión, y que me decise, de un labial, de los de, la colección, de los que estaban, elegidos, para el calendario de Adviento, y es, este, que es un color vino, que es de la línea Faces, es un labial líquido mate, y la verdad, es que, este color, es tan oscuro, que no, me queda bien, para nada, de hecho, pueden ir a ver, los looks, que hicimos, para el calendario de Adviento, en mi Instagram, a Leleon Valdivia, y ahí van a poder ver, ese look que hice, con este labial, y siento que, en serio, no me favorece, es, demasiado potente, para mi color de piel, por aquí, también aparece, un serum, el último serum, que nos quedaba, de estos, de Bioderm, que son maravillosos, la marca Bioderm, también es una marca, excelente, si es de alta gama, pero, los productos, son maravillosos, muy buenísimos, muy buenos, bueno, bueno, así que, espero poder tener, la oportunidad, quizás, de volver a comprar, otro set, pero, tengo ganas, de probar, otros productos, de la línea, porque, tienen muchísimos más, muchísimos otros, serums, otras cremas, así que, por ahí, si compro algo, va a ser, quizás, algo diferente, ahí vamos a ver, tienen que ver, ese video, también, de los deseos, del 2023, porque, se vienen, propuestas, bastante interesantes, así que, vayan a ver los próximos videos, igual, que van a estar, muy buenos, y finalmente, lo que sí, deseché, decidí, absolutamente, fueron, estas, cinco, estas, cinco, máscaras, de pestañas, me decidí, y dejé, en mi colección, solo las que, realmente, me gustan, mucho, para este año, porque, primero, porque las máscaras, de pestañas, no debieran usarse, más de seis meses, ya, eso es primero, en segundo lugar, he tenido, harto problema, con mis ojos, de hecho, he ido al oftalmólogo, y todo, entonces, siento que, de repente, utilizar una máscara, de pestañas, por mucho tiempo, igual, te puede dañar, el ojo, entonces, hasta el momento, no tengo nada, pero, igual, prefiero prevenir, que lamentar, la primera, que les voy a enseñar, es la dos en uno, de natura, de natura, la con la que me quedo, sí o sí, es con la secret, de una, que es la color rose gold, esa me fascina, me encanta, me deja una pestaña natural, pero, muy bien definida, si bien, es cierto, no dura todo el día, el rizo, porque, es, no es a prueba de agua, pero, me funciona, súper bien, para el día a día, entonces, eh, solo con esta, me voy a quedar, por lo tanto, deseché esta, que es de natura, una, que tiene dos fases, es muy buena, no es mala, pero, ya siento que a mí, ya, no me gustó, no sé si se está secando, no sé qué le pasó, pero ya, como que no me gusta tanto, la siguiente, que es de natura, que también la dejo, es la, súper alargamiento, esta, si bien es cierto, es a prueba de agua, eh, lo que me pasaba con esta, es que me cuesta, mucho, retirarla, entonces, eso también me molesta, porque, si bien es cierto, me gusta que sea prueba de agua, eh, no que me detenga, interior en mis pestañas, porque me, me termino sacando pestañas, y no es la idea, así que esta también se va por eso, porque me cuesta mucho sacarla, la Volume Fever, eh, si bien es cierto, me dejo una pestaña natural, la verdad es que prefiero quedarme con la, Natura Secret, no es necesario que tenga dos, que hacen prácticamente lo mismo, pero, esta no es mala, pero sí, prefiero quedarme con la de una secret, y después, las que deseché, fueron las de Essica, esta es la negrita, que siento que, me, me mancha mucho la pestaña, o sea, me, como que me mancha mucho el párpado, y todo, me molesta, y finalmente, la amarilla de Essica, que esta me pasa, que el bubillón es tan grande, que también, como que me pincho el ojo, al colocármela, no, prefiero de Essica, quedarme solamente con la, que siempre me ha gustado, que es la Mega Full Size, que es la Fucsie, y aquí, está, mi cajita, vacía, para recibir los nuevos productos terminados, que se vendrán, si Dios quiere, en Enero, salieron hartos productos terminados, eh, que bueno, porque diera momento, y además que había que, renovar, todo lo que era Stinker, así que por eso, es que salió mucho, pero, eso es, así que espero que les haya gustado, mis opiniones, con respecto, a los productos, que hemos terminado, acá en casa, y los espero, en un próximo video, no se olviden, de suscribirse a mi canal, de darle like, comentar, y además, compartir este video, porque eso también, me sirve muchísimo, que ustedes, con sus familiares, con sus amigos, compartan este video, porque así, voy a llegar, a muchas más personas, así que, nos vemos, en un próximo video, que se viene, muy interesante, los próximos videos, son divertidísimos, entretenidos, hay mucho, mucho de qué hablar, así que, espero que se queden conmigo, por mucho tiempo, nos vemos, nos encontramos, en el próximo video, chao, 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 ¡Gracias!